¡Hola amigos de A las 11 por el 11! Nos volvimos a ir del estudio Ricardo y hoy nos encontramos en el Adventure Park en el Virginia Aquarium. ¿Cómo estás? Bueno, así es Patricia, aquí estamos ahora para una tremenda aventura. Siempre andamos buscando los excesos donde nos podremos quebrar una mano para no ir a trabajar, pero no, estamos en este parque, en época de Halloween. Exactamente. El parque está abierto siempre, pero para Halloween hay como ciertas cosas que te ponen de miedo, ¿verdad? Tienen actividades especiales en esta época y nosotros les vamos a mostrar un poquito el resumen de todo. Johnny, ¿estás contento de estar con nosotros? Sí, claro, estoy bastante emocionado por estar acá y ver a Ricardo y a Patricia cómo van a gritar en estas cosas y espero que no terminen como este. Como este, mira, la calavera que te está aquí abajo. Dicen que no se cayó de los seat lines, así que no sé, vamos a ver. Pero bueno, nosotros vamos a estar trayendo todo lo que vamos a hacer el día de hoy aquí en el Adventure Park en el Virginia Beach. Y te voy a decir, esto ya está llegando la noche, vamos a parecer monos, monos en esos palos agarrados como que somos arañas. Sí, gafas, mira, para que se vea más macabro, para que se vea más de miedo, más de miedo. Más de miedo, así que amigos, no se muevan de ahí porque les traemos todo desde aquí, desde Adventure Park. Ya regresamos. I am scary. Es la primera y ya tengo miedo. Háganle muchacha, háganle. Muy bien amigos, de A las once por el once, seguimos aquí en el Adventure Park en el Acuario de Virginia Beach. Y me acompaña Tina Nayu. Tina, welcome to be in our show. How are you? I'm fine, thank you. And welcome to the Adventure Park. No, gracias por tenernos aquí a nosotros hoy, a Johnny, a Ricardo, todo el staff de A las once por el once. Tina, thank you so much for having us. Tell me a little bit about the park. What are we going to expect tonight? Okay, tonight we're going to show you a little bit about the glow in the park that we're having. And that's going to be October 28th and 29th from 5.30 p.m. to 11 p.m. Bueno, Tina me está contando que están haciendo una actividad de Halloween especial, el 28 y el 29, que empieza a las cinco y media de la tarde hasta las once de la noche. You guys are open all year long? We're open year round, yes. And right now our hours are Sunday through Thursday, 9 a.m. to 9 p.m. And Friday and Saturday from 9 a.m. to 11 p.m. So ellos están abiertos todo el año con muchas actividades y abren desde los domingos a los jueves, desde las cinco y media a las nueve de la noche y los viernes también hasta el mismo horario. Tina, how much is the price? If you want to come with a family, how much is the ticket? Okay, so tickets general admission are $52 for three hours of climbing for 12 and older and $44 for 7 to 11-year-olds for the three-hour climb. And then we have special pricing for the glow in the park and they can find all that information online. Perfect, bueno los tickets son bien accesibles, $54, $54, $54, $54, $52, $52, $52 por tres horas aquí en el parque que tienen para divertirse, para subir a diferentes stage que vamos a mostrarles el día de hoy y también tienen un especial para el Glowing Park, que es el especial de Halloween, pero toda la información la pueden encontrar en el website. What is the website? It's climbvb.com. Ya lo escucharon, climbvb.com. Ahí pueden encontrar toda la información sobre precios, horarios y los eventos especiales que tienen aquí en el Adventure Park. Tina, thank you so much. Just one quick question. What is all this? This is our main platform and you're going to be going up there and tackling all 15 trails that lead out from this main platform. So we have six levels of challenge from easy all the way up to double black diamond, so there's something for everyone. Bueno, aquí me está contando que esta es una plataforma muy importante donde van a empezar todas las actividades. Tienen más de 15 diferentes direcciones con seis diferentes niveles de, digamos, de peligro de esquí a las líneas. Así que, amigos, nosotros vamos a estar desde aquí, desde el Adventure Park, probando toda esta aventura. No se pueden ir de ahí porque les traemos de todo. Muchas gracias. Thank you. Thank you so much, Tina. Ya vengo. Ya vengo. Bueno, aquí sí que... ¿Cuándo llevo, por? Esta está buena. ¿Cuándo llevo, por? Cuando usted se porta mal en casa. ¿Para destrancarte? ¿Para destrancarte? Destránquense, que equivoco. Dale, Ricardo, que podés. Dale, dale. Está bonito para Halloween, porque si da miedo... No mires abajo. Esto da más miedo. ¿Cómo que no voy a ver abajo de dónde voy a caminar? Yo si miro para abajo, me caigo. Esto da más miedo que los monstruos del año pasado. Ricardo, te queremos, Ricardo, te queremos. Estoy a una altura de 5.000 pies. Y en serio, es una buena aventura para que lleguen cosas... Y muy bien, amigos, llegamos al final de este recorrido aquí en Adventure Park. Ricardo, ¿qué te pareció esta experiencia? Bueno, muy, muy... Espérate, Pati, que tengo un serio problema. Se borca, se borca todo. Para que vengan aquí tremendo. Las piernas todavía me están temblando. Pero la pasamos muy rico. Sí, o no, por ser... La verdad, la verdad, había trabajado músculos. O trabajé músculos que nunca había trabajado por lo menos en 10 años. Mañana no sé cómo voy a amanecer, pero pues espero que el cuatro letras no me duela mucho. Pero muy bueno, se lo recomiendo. Vengan, vengan, vengan. Invitamos a todas las familias para que vengan aquí a Adventure Park en el Aquarium de Virginia Beach. La verdad que es un lugar excelente. Pueden venir con sus chicos a partir de los 13 años. Y también tienen un recorrido, Ricardo, para los pequeños de 5 y 6 años también. Así que todos están invitados a venir aquí a Adventure Park en Virginia Beach. Mira, y lo mejor que está abierto, todo el año está abierto el parque al lado del acuario. Vengan, se lo digo, no se va a arrepentir. La va a pasar muy rico. En pantalla vamos a poner el website para que usted pueda chequear toda la información sobre aquí a Adventure Park. Los horarios, los precios de los tickets y los eventos especiales que tienen durante todo el año. Así que mi gente, dígame. Acuérdate que va a estar abierto hasta las 11 de la noche. 11 de la noche. Oh, sí, sí, sí. Ahorita en Halloween está esto hermosísimo. Si no viene, es súper día. Así que bueno, nosotros nos vamos a despedir. Es todo desde aquí, desde Adventure Park. Y no se pierdan el próximo programa. Nos vamos. Bye. Chau, chau. Chau.